y una raza la celula podaja nueva para el canal aquí presentándoles una nueva guitarra se vienen videos nuevos con mas calidad con las pistas y todo y pues nada es un avance para el canal ahi la llevamos muchas gracias gracias a ustedes tambien la tengo y pues nada mas carando el sonido mas o menos este para que chequen el canal se vienen nuevos tutoriales ahi estamos